Amigos de Respuesta Deportiva, estamos con Dianela Rodríguez, campeona de los nacionales de León, Guanajuato, y aquí en el Estado de México, en Metepec, en el club de raqueta británica. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ahorita acabo de ganar mi final 6-2-6-1 contra Andrea Guerrero del Distrito Federal. Mira, pues andas, andas, andas que sí. ¿Trabajas mucho, Dianela? Sí, entreno bastante, de lunes a sábado. ¿El lunes a sábado? Veo que trabajas bien, veo que estás fuerte, que te preparas, que tienes bonitos golpes, bonita técnica. ¿Cuántas horas entrenas al día? Estoy 3. O sea que estás dedicada al tenis y la escuela la tienes bien cuidada. Sí, también. ¿Cuáles son tus sueños ahorita? ¿Tienes qué edad? 14. 14 años. ¿Cómo ve la vida una niña de 14 años? Pues yo quiero, yo pienso seguir en el tenis y yo quiero llegar ahorita a jugar torneos, los ITFs ahorita no tocan. Oye, dime una cosa, eres bonita y al ser una niña bonita, pues es difícil, como que las niñas bonitas les gusta la fiesta, los chicos los tienen al lado. Pero es normal, es un patrón de la vida. ¿Y tú te dedicarás a este rollo o tienes bien definido el sacrificio que vas a tener que hacer? Porque de repente vas a decirle a tu mamá, oye mamá, déjame ir a una fiesta y tu mamá te va a decir, es que no, porque te tienes que dedicar a esto. ¿Estás consciente de eso? Sí, sí estoy consciente. Es un gran sacrificio, pero yo sí me quiero dedicar a esto. Pero ¿estás consciente de que vas a tener que dejar pachanga por fiesta? Digo, yo te lo digo, te lo pregunto. Sí, sí, es un gran sacrificio, pero me gusta más el tenis. Parece gran sacrificio, no sé qué estoy diciendo. O sea que vas a, Raúl Ramírez es el que fue el mejor tenista de México. Él decía que tenía que estar tranquilo y que era muy ordenado, salía, dormía bien, comía bien y no usaba los torneos para ver a los amigos y hacer lo que no haces en tu casa, ¿no? No, yo necesito ser más ordenada, pero ya estoy mejorando en eso. ¿Pero estás consciente de lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí. ¿Segura? Sí. Si no, dedícate a otra cosa. Vete a manejar muñequitas o dedícate a la fiesta. Pero si quieres ser tenista o deportista, tendrás que hacer eso. Mira, aquí hay una metodóloga cubana. ¿Fuiste atleta cubana? Sí. Pásate para acá. Véngase. Por favor, es penosa la cubana, pero la vamos a meter acá, al ruedos. Entonces, explícale como atleta y acércate un poquito más a ella todos los sacrificios que debe tener un deportista cuando lo quiere tomar en serio, porque Cuba es pura pachanga también. Sí, pero creo que ella ha sido bastante clara y tiene, por sus palabras, tiene claro lo que quiere, a dónde quiere llegar. Todo deportista, pues, por supuesto, es de sacrificio y más en el tenis. Hay que dedicarle muchas horas de entrenamiento, de análisis de contrario, de formando el juego, formas teóricas, técnicas, tácticas. Pero siempre que hay una disciplina lo puedes lograr. ¿La fiesta es difícil evadirla? Mira, siempre que uno quiera alcanzar una meta o un objetivo, pues, no se le hace imposible, pues, evitar lo que son las fiestas. Siempre ella va a tener sus momentos, no solo va a ser las 24 horas del día tenis, va a llegar su momento, como dice, trabaja de lunes a sábado, tres horas diarias, quizá el domingo. Puede dedicarle un tiempo, pues, a la recreación sana y a lo que le gusta hacer. ¿Tú que fuiste atleta, la obediencia a los padres? Es fundamental, al final, creo que parte del sacrificio y de su formación ha sido gracias a sus papás, que tienen gran peso en que hayas llegado hasta donde estás. ¿Y tú qué opinas de esto? Sí, que tiene mucha razón. Digo más fuerte. Que sí, que tiene mucha razón. Bueno, vamos a ver si es cierto, Dianela. Te vamos a ir siguiendo. Ahorita estás bien, estás ganando torneos de tu edad. Es difícil. Cuando entras a los de 18 años y te gana una mayor, no pasa nada. Pero aquí sí hay presión. Aquí sí hay que ganarle a los que te toca que les tienes que ganar. Y en 14 años vienen los mejores. Sí, a los de mi edad. A los de tu edad, ¿no? ¿Has competido a nivel internacional? Sí, he ido a dos sitios, el de Guadalajara y a la Greta. Pues muy bien, nuestra amiga cubana se tuvo que ir del otro lado de la cámara porque nos va a hacer el favor de... Por cierto, cubana, ¿cómo te llamas? Janet Jiménez Sánchez. ¿Y en qué fuiste atleta? De tenis. Miral. Ya hablando de tenista, tenista. Pues muy bien, niña. Por ser bien. Gracias. Bye.